Muy buenas a todos, aquí Rustaz con K mayúscula Y bueno gente, antes de empezar me gustaría decirles una cosa No sé cómo se deberá este vídeo por un sencillo motivo He cambiado lo que es el tema de la cámara La cámara sigue siendo la de mi móvil Lo que pasa es que siempre suelo grabar con la cámara frontal Y ahora estoy grabando con la de detrás ¿Por qué? Porque tiene mejor calidad, evidentemente Entonces pues bueno, estoy haciendo ahí cosas raras Porque no me estoy viendo a mí Tengo ahí un espejo de fondo en el que más o menos me veo un poco Entonces no sé cómo irá el tema de los ángulos No sé todas estas cosas, hay que disculpar Si a lo mejor la calidad de lo que viene a ser la foto o el encuadre y tal No es tan bueno, pero intento conversarlo con mejor calidad de cámara Entonces si veo que esto está guay y que la cámara es mejor y todo eso Pues intentaré mejorar el tema de los encuadres para la próxima Entonces, con eso dicho, gente, voy a empezar con el tema del vídeo de hoy Y me gustaría hablar sobre una cosa Me gustaría hablar sobre un caso que yo creo que va a pasar dentro de poco Que es el tema de Pikmin 3 Con relación al posible, bueno no al posible, sino al futuro, Pikmin 4 A ver, esto todo es una cosa también que quiero adelantar Esto yo lo voy a enfocar respecto al tema de Pikmin Porque es creo que el caso que va a ser más cercano Y que antes vamos a tener, pero se puede extrapolar en general a todo tipo de sagas y de videojuegos Se puede extrapolar a cuando venga Metroid Prime 4 Que también creo que va a ir de otro poco También se puede extrapolar a él Y como digo, a muchos otros juegos Entonces, vamos a hablar sobre el tema de Pikmin 3 ¿Qué pasa con... bueno, Pikmin 3 barra Pikmin 4 ¿Qué pasa con Pikmin 3? Bueno, Pikmin 3 es un juego de Wii U del año 2013 Quiero recordar que sacó una versión remasterizada para Switch en 2020 Si no recuerdo mal, ¿no? También, entonces, bueno, es un juego que ha estado ahí Que no ha tenido muchas ventas Pero, pero, pero Que ahora con el Pikmin 4 se va a revalorizar Entonces me gustaría hablar sobre ese caso Y con otros casos que hemos tenido similares Para que lo compréis ya Porque si os interesa Pikmin 4 Imagino que también querréis jugar a Pikmin 3 Entonces, pues para que no os pille el toro Y os podáis comprar el juego No a buen precio Sino a medianamente buen precio Pues iros adelantando ya Porque esto es una cosa que va a pasar Y como digo, me gustaría poneros un par de ejemplos Tengo aquí, por ejemplo, esto Que es esto de aquí, ¿no? Pues esto es Metroid 3 Un juego que salió en 2021 de Metroid Y que conllevó que la saga en 2D también sea revalorizada Sobre todo un juego en particular Que es este que tengo por aquí Metroid Samus Returns ¿Por qué? Porque evidentemente esto es Metroid 5 Y mucha gente no había jugado a Metroid Entre ellos, me incluyo yo No voy a venir aquí de listillo Y pues como digo, mucha gente no había jugado a Metroid en su vida Entonces, ¿qué pasa? Pues si quieres jugar Metroid 3 También te tendrás que jugar los anteriores O por lo menos informarte un poco de qué van ¿Y cuál era el Metroid más accesible y asequible para todo el mundo? Metroid Samus Returns Que es el segundo Metroid ¿Por qué? Porque es de 3DS Es un juego que era de una generación anterior De una consola bastante económica Porque si no al final Los otros Metroid Pues Metroid Fusion Metroid Zero Mission Metroid 2 Metroid Original Y todos estos juegos Eran pues de consolas de la Game Boy Advance De la Super Nintendo De la NES Eran juegos que no eran tan accesibles Entonces, como este era así Era accesible, ¿qué pasó? Que se revalorizó bastante De hecho, tengo un vídeo en el canal que se llama Nintendo Especulación o Mercado En el que hablaba sobre todo de este tema Y pues ¿qué pasó? Que este juego era un juego que valía de segunda mano Unos 20-25 euros como mucho Si es verdad que no era de los más fáciles de encontrar Pero sí que era, bueno, relativamente sencillo A la que mirarse en un par de tiendas Lo encontraba a ese precio Y ¿qué pasó? Que cuando se anunció Metroid Dread Este empezó a desaparecer Y empezó a subir de precio Tanto que empezó a subir a cerca de los 40 De los 50 euros Y a día de hoy Pues está rondando sus precios Sí que ha bajado un poco el tema Del precio de lo que vale Pero sí es rondando sus precios Entonces, pues ha pasado con Metroid Dread Otro ejemplo que tengo aquí También muy particular Xenoblade Chronicles Este es el 3 Que es el más nuevo de la saga Y que conllevó que el resto de juegos También de esta saga de Xenoblade Se revalorizaran ¿En particular cuál? Pues este que tengo por aquí Xenoblade Chronicles 2 Al final el 1 era un juego de 2020 Cuando ha salido este Xenoblade Chronicles 3 Que es de 2022 Con lo cual tampoco había pasado mucho tiempo Y se podía encontrar en tiendas Como Game, Carrefour, Mediamark En muchas tiendas Pero este 2 no Este 2 ya estaba Bastante descatalogado Era difícil de encontrar Y si ya de por sí Era un juego caro Se empezó a subir por las nubes Y rondando precios de 70, 80 euros incluso Con lo cual, claro Conllevó que este se revalorizara Y ya del torna No queremos ni hablar ¿Han bajado de precio? Sí, pero ya están Incluso por encima del precio Que tenían antes de salir Este Xenoblade Chronicles 3 Y con estos ejemplos Os puedo decir mucho más Pero tampoco me quiero enrollar Entonces, os voy a decir esto Gente Pikmin 4 se anunció En el Nintendo Direct Creo que recordar De septiembre Creo No sé si era el de septiembre Sí, creo que fue el de septiembre Y dijo que iban a Y Siguero, me llamó Otro productor de este juego Dijo que iba a salir En 2023 Es decir, este año 2023 está empezando Sí que es verdad Que es muy pronto Pero va a salir este año Porque además Pikmin lleva mucho tiempo En desarrollo Este Pikmin 4 Entonces ¿Qué fechas estamos? Pues estoy grabando este vídeo En enero Día 13 de enero Y siempre a principios de año Suele haber un Nintendo Direct ¿No? Pues finales de enero Principios de febrero Entonces queda Más o menos un mes En ese Nintendo Direct Aparte de estar Pues por supuesto Zelda Tears of the Kingdom Que va a salir en mayo Kirby que va a salir en febrero Bayonetta que sale en marzo ¿No? Pues juegos de estos Pues tendremos noticias De Pikmin 4 De pues mira Un nuevo trailer Y la fecha de lanzamiento Que será Pues yo que sé En junio, en septiembre Cuando sea Cuando sea ¿Y qué va a pasar Cuando en fecha de lanzamiento? Pues va a pasar Precisamente lo que os he dicho Con estos dos juegos Que se va a revalorizar A ver El 1 y el 2 No creo que se revaloricen tantos O sea, sí que es verdad Que son los dos primeros de la saga Pero sí que son de consolas Pues ya un poco más antiguas ¿No? El 1 y el 2 Pues han salido Tanto en Gamecube Como en Wii El 2 ya sí que es bastante caro Con lo cual Eso de que se revalorice o no Pues daría un poco igual Pero el 1 sí que suele ser Un poco más accesible Y a lo mejor se revaloriza un poco Pero el principal Y el más importante Y el que yo creo que va a tener Más relevancia Va a ser el 3 La versión de Wii U No sé Creo que no va a tener Tampoco tanta importancia Se revalorizará un poco Porque la gente Al ver que la Switch es cara Igual se tira por la de Wii U Pero la de Wii U Actualmente randa a los 20 euros Con lo cual No creo que no se revalorice tanto Además es Wii U Que nadie quiere Wii U ¿No? Pero sí que la de Switch Sí que creo que se va a revalorizar Y me voy a poner un ejemplo Muy sencillo También que haga pasar Con Pikmin 3 Antes de las navidades ¿No? Con todo el tema Esto de Pues de Si Papá Noel Que si Reyes Que si demás Pikmin 3 Creo que estaba de segunda mano Por cerca de 30 euros Incluso un poco más bajo A lo mejor 28 por ahí Y nuevo en Amazon Yo lo he llegado a ver a 35 Ahora que han pasado Estas fechas navideñas En segunda mano Creo que lo vi Por cerca de 35 euros Por ahí Y el nuevo Lo he visto ya por 45 Con lo cual Para que veáis Que ya ha subido A ver a subir un poco Sí que es verdad Que no es por tema Del Pikmin 4 Sino porque han pasado Ya las fechas navideñas Pero ya ha empezado a subir Entonces Os voy a decir un consejo Gente No os dejéis No os relajéis No os dejéis Pillar por el toro Porque luego pasan estas cosas Como me pasó a mí Como por ejemplo Con el Sambo Returns Que al final Lo vas dejando Lo vas dejando Lo vas dejando Y cuando te quieres dar cuenta Ya está aquí el anuncio Quieres buscar uno rápido Amno empieza a subir de precio Y o tienes suerte De que alguien Te lo vende a ti A buen precio O te vas a tener Que pagar más Entonces yo Si os queréis ver mi ejemplo Yo ya he estado hablando Con gente Para comprar este Pikmin 3 Deluxe Y voy a intentar sacarlo Por 30 euros Que creo que es un buen precio Pero si tengo que pagar 35 tampoco me va a importar ¿Por qué? Porque ya os digo yo Que este Pikmin 3 Cuando se anuncie el Pikmin 4 Va a estar rondando A cerca de 40 euros Que sí Que Pikmin tampoco Es una de las sagas Cumbre de Nintendo No es una de las sagas Que más vendan De hecho por eso Pikmin 3 Deluxe No vendió prácticamente nada El Switch cuando salió Pero por eso también Precisamente Va a ser una que vaya a subir un poco Porque como no suele vender mucho En cuanto ahora quieran vender Porque va a salir el 4 Se va a acabar el stock Entonces va a subir No va a ser una subida Como digo de la hostia Pero si quieres se va a notar Entonces gente Espabilar Daros cuenta ahora De que Pikmin 3 Está a un precio relativamente bueno Y no os dejéis pillar por el turn Porque luego va a subir Yo os lo he dicho Yo os lo he recomendado Luego cada uno que haga lo que quiera Y como he dicho al principio del vídeo Esto lo he hablado de Pikmin 3 Porque creo que va a ser el caso Que va a ser más venidero Más temprano Porque de aquí a un mes Va a pasar Pero como digo Con Metroid Prime 4 Cuando se anuncie el Prime 4 El Prime 1 El Prime 2 Y el Prime 3 Van a subir A no ser que anuncien un Trilogy HD Para Switch Van a subir bastante Así que comprarlo en Wii U Antes de que cierre la tienda digital De Wii U Y puedo decir con muchos otros juegos Si se anunciase Yo que sé Un Pokémon mundo misterioso nuevo El mundo misterioso de Switch Va a subir Y así con todo Entonces gente Si os un poco listos Yo ya Soy un poco perro viejo En esto de juegos nuevos Y demás Entonces esta es mi recomendación No seáis tontos Aprovechad ahora que está a buen precio Y no paguéis un poquito más De cara al futuro Entonces gente Este es el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Que os hayáis entretenido Divertido Y sobre todo informado Gente Que esto es yo creo que lo más importante Que os hayáis informado Y hayáis aprendido un poco más Y bueno ya nos vemos en el próximo vídeo De mi canal Así que Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!